Música Cuando llegue el día y madura el chañal, con un buen arrope ya me convidaba, o el fin. Música Nunca me suelo olvidar de aquello mal asma, bailaba a los viejos en medio de los charmos. Cada vez que pienso en vos, Santiago querido, la línea no escapa de ver un suspiro. Música Apurado Música A la hora del mal te vaya a hundirse la gente, cuando no hay chipacos, hay hojas calientes. Música Música Cuando me pongo a hurguetear los tiempos pasados, a veces quisiera de nuevo ser chano. Cada vez que pienso en vos, Santiago querido, la línea no escapa de ver un suspiro. Música